Hola, me llamo Carlos y este es mi coche. Lleva conduciéndolo 21 años, 6 meses y 3 días. Aún huele nuevo. Mírale, no puede dejarlo el tío. ¿El Evalunas eléctrico? Sí, eléctrico y con ABS. A veces sí, a veces no. Con antirrobo. Pero ¿quién se lo va a robar? ¿Quién? Water resistance. Water resistance, water resistance. Copiloto automático. Sistema de sonido de doble cara. Alerta de aparcamiento trasero. Ya me he avisado. Shhh. Escucha el motor. El coche perfecto. No sabemos qué hacer. Si estás enganchado a tu coche viejo, nosotros vamos a ayudarte. Nissan presenta Pulsar Terapia. Solicita tu sesión en pulsarterapia.es Terapia.eEN. No appears. Pulsar Terapia.es Témате.es. Gracias.